Estamos de regreso con más de Podcast TV con José Moreno y pues estábamos platicando con nuestro invitado especial Vimo acerca de este proceso que él ha tenido en su carrera artística y pues cómo fue el vivir esta esta estos tres filtros que se realizaron durante la Academia México le amamos verdad porque era para ir a a México a representar a Guatemala y pues que nos estaba él comentando acerca de estas oportunidades que se les abren a los que participan y sobre todo a los que llegan a las últimas instancias que ahí empieza a abrirse una brecha y depende de qué paso están dando verdad para que ustedes mismos estén respetando la propia oportunidad que les brindan y algo importante es lo decíamos anteriormente la familia amigos el aceptar el aceptación del público pero algo importante es de que todo siempre pueda estar de la mano de Dios porque él dirá en qué momento es y en qué momento no es verdad porque podíamos haber pensado tal vez algunos pudimos haber reprochado pero por qué no fue porque si él esto si él el otro verdad todo siempre pues peleando por una oportunidad que se te podría haber dado en ese momento y qué fue lo que pensaste cuando bueno no quedas para ir a ya a México pero que sí quedas entre los últimos pues fíjate que yo recuerdo estábamos los tres porque nos pusieron nos sentaron los tres a la par y cuando llevan el sobre con el nombre de la persona porque nos habían dicho todavía no sabemos si se van a ir dos si se van a ir tres si se van a ir uno o qué es lo que va a pasar no sabemos pero vi que iba iban con el sobre y pues la de Puerto Barrio solo me hace ahí traen el sobre así me codea ahí traen el sobre y cuando lo veo me sentí algo estaba muy nervioso pero luego pues abren el sobre y todo ah que dicen el que nos va a representar es Nelson Carreras y pues sinceramente yo no sentí aquello de que de reprochar o sea de que ah por qué yo no por qué sino simplemente en ese momento yo estaba feliz o sea no en cualquier momento o no cualquier persona estaba en una producción de ese tipo en ese momento yo estaba en un set que nunca pensé que iba a estar y pues me puse a ver todo y dije y sobre todo haciendo lo que te gusta exacto me puse a ver alrededor y dije sé quién diría que iba a llegar hasta aquí entonces yo estoy bien y pues fui a felicitar a Nelson y todo así o sea fue bien bonito y la verdad es que le agradecí mucho a Dios porque fue una experiencia tan bonita que hasta el momento sigo viviendo y de verdad eso nadie te lo quita exacto es algo es algo que nadie me puede quitar algo que por mucho que las personas le tengan como decir odio o no sé qué a uno es algo que ahí va a estar siempre y algo que me he disfrutado mucho y sinceramente sí le agradecí mucho a Dios en ese aspecto finaliza eso se te da como que un descanso y ahí recuerdo que te comunicas conmigo y fíjate que esto y el otro y el otro voy a participar en un proyecto yo qué proyecto y ahora qué verdad y me decís es un proyecto siempre pues tomándonos en cuenta a los que más más cerca digamos de estar a un paso de ir a México y pues me están tomando en cuenta verdad entonces siempre por cuestiones del apoyo y caja que bueno verdad dale y todo se creó un nuevo programa siempre por la misma televisora cómo se llamaba el programa el programa se llamaba aquí se canta y sí que iban a cantar y sí que íbamos a cantar un montón aceptaste este nuevo reto pensaste que iba a ser así como fue o no cumplió tus expectativas o realmente tenías en blanco la mente a disposición de como fuera el programa mira podría decir de que yo tenía una expectativa y fue totalmente diferente pero no voy a decir que no las llenó porque sinceramente fue algo algo que jamás en mi vida pensé que iba a ser o tal vez sí lo quería pero nunca pensé estar de verdad ahí al principio yo no mucho quería porque yo estaba bien enfermo estaba con fiebre tenía gripe no podía cantar me fue sinceramente me fue mal un poco mal en esos en esos ahí ya tenía asesores de canto en ese momento sí tenía asesores de canto pero sinceramente al principio no mucho yo estaba como no sé o no sé si eran los nervios o qué pero me fue mal por eso de que estaba enfermo y todo eso entonces fui tomándola poco a poco me fui medicando un poco y así ya con más calma el programa era bueno para los que no no vieron el programa o no saben de qué estamos hablando el programa se llama aquí se canta es un reality donde teníamos que cantar teníamos que cantar y bailar y bailar también pero constaba de 10 conciertos entonces la eliminatoria iba mitad y mitad mitad del público y mitad los jueces o asesores como ahí les llamaban ellos nos ponían en zona de riesgo a los que hacíamos mal el trabajo a los que no tenían mayor rendimiento exacto a los que teníamos menor rendimiento nos ponían en zona de riesgo el público a través de los votos podía salvarlo a uno o despedirlo o despedirlo pero ahorita que ahorita que tocas ese tema de tú estuviste algún día en zona de riesgo que yo recuerdo nunca te vi en zona de riesgo pero estuviste en algún día o sea a ti que eso es de lo eso es a lo que iba porque a mí en los primeros dos me fue muy mal yo en los primeros en el primero no eliminaron a nadie por ser el primer concierto bueno me dieron en dos programas no eliminaron a nadie uno casi en las últimas instancias que no eliminaron sino que integraron a otros y no estoy mal sí exacto pero pero en el primero no eliminaron pero si me pusieron un rojo hubo un camp un compañero a quien le pusieron tres rojos pero a mí me pusieron uno y luego íbamos así yo pensé yo pensé yo pensé que en ese momento yo dije bueno voy a tener que quedar en zona de riesgo pero dijeron que hoy no vamos a eliminar a nadie sorpresa luego en el siguiente concierto que me dan tres rojos habían tres asesores y los tres me dan rojos así de una vez me dijeron no no lo hiciste mal y para mí es rojo el otro también para mí es rojo el otro también rojo exacto yo sentía que ese momento me iba a ir pero pero no fue así todavía todavía los votos gracias a ustedes que votaron me salvaron todavía me salvaron y pues ya a partir de ese momento a partir de ese concierto solo verdes vamos a dejarlo en los verdes vamos a hacer una pausa comercial vamos a seguir más con este tema usted no cambie porque estamos en podcast tv con josé moreno ya regresamos